El Partido Popular amenaza con dejar la mancomunidad de municipios de Los Pedroches. El CDI e Izquierda Unida se unen a la protesta de esta noche por el cese temporal de emisión en Canal 54. Crecen las exportaciones en la provincia. El Club Deportivo Pozo Blanco se refuerza en el mercado de invierno. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Comenzamos hablando de la mancomunidad de municipios de Los Pedroches. El Partido Popular ha amenazado con abandonar el ente supramunicipal si, a su juicio, el mismo sigue siendo un pozo sin fondo de gastos, sin llevar acompañado ningún servicio para los 17 pueblos de la comarca de Los Pedroches que la conforman. Así lo ponía de manifiesto ayer el alcalde de Añora y portavoz del PP en la mancomunidad, Bartolomé, Madrid. Desde el Partido Popular llevamos denunciando ya varios años esta situación y si no hemos abandonado ya esta entidad es por ser responsables, es por ser coherentes, es porque nuestro pensamiento y nuestra forma de entender la política nos dice que en la comarca es necesaria una política comarcal que nos oriente al desarrollo que merece esta tierra, que nos lleve a ese desarrollo que todos deseamos para Los Pedroches. Pero el camino que el Partido Socialista ha marcado en la mancomunidad creo que está dejando una vía, no nos está dejando otra vía, por decirlo de otra forma, y otra solución más que la salida de este auténtico saco roto en el que han convertido a la entidad supramunicipal. Madrid se refirió al requerimiento por parte de los servicios de intervención de la Diputación Provincial en los que se solicita la devolución de 30.000 euros concedidos a la mancomunidad para realizar un estudio sobre el impacto económico sobre el turismo en Los Pedroches que tendría la estación del AVE. Para Madrid este informe es simplemente vergonzoso. Les tengo que decir que las conclusiones de este estudio a mí me dan vergüenza que esto se presente como un estudio que ha costado 30.000 euros, porque esto, bueno, son absolutamente definitivas desde el punto de vista de, bueno, pues de algo inconsistente, insustancial, no tiene absolutamente ninguna utilidad provechosa para el territorio, para la comarca de Los Pedroches, porque, mire, si es que simplemente dice cosas como dentro de esas conclusiones, la comarca de Los Pedroches se caracteriza por disponer de una extensa red de carreteras secundarias, pero carece de vías de alta capacidad. Para esto no se necesitan pagar 30.000 euros. Los municipios con mayor número de kilómetros de la red viaria corresponden a Hinoosa del Duque y Puzo Blanco. El estado general de las carreteras es aceptable. Existen tramos de peligrosidad, así como de alta mortalidad, en las carreteras nacionales. La percepción sobre la infraestructura de la comarca es, en general, bastante negativa. Entre las demandas más relevantes destacan principalmente la dotación de una vía rápida que comunique el norte con el sur y la mejora de seguridad, la señalización y el acceso. Todo es así. Absolutamente todo. Existen grandes expectativas sobre los proyectos de autovía y los proyectos de mejora. El servicio de transporte regular de viajeros es considerado como deficiente. La comarca no cuenta con ningún servicio público de transporte de viajeros que conecte a los diferentes municipios. Todo, absolutamente todo es así. Para terminar, la última. Se considera fundamental que exista un alto grado de información y concertación social para que los futuros proyectos de infraestructura de comunicación lleguen a buen término. Pero, señores, no estamos hablando de un estudio para ver el impacto de la parada del tren en el sector turístico. El alcalde de Añora hizo hincapié en que, según la Diputación, el informe fue realizado por personal no cualificado que trabajaba para la propia mancomunidad. ¿A qué lleva esto? ¿A qué lleva esto? Pues esto lleva a que desde intervención de la Diputación se diga lo siguiente respecto a esas conclusiones. Al analizar vagamente el estudio de impacto presentado se advierten las siguientes cuestiones. Que existe una desproporción del coste supuesto para el patronato provincial respecto del resultado obtenido. En las conclusiones fundamentales del mismo se realizan una serie de afirmaciones que resumimos para poner de manifiesto la vaguedad y la farta de personal cualificado en la realización del mismo. A. Respecto de las infraestructuras por carreteras provinciales de la zona, afirmaciones sobre el estado de las mismas que desde esta corporación son conocidas gracias a los técnicos de servicio de carreteras y que no aportan ningún valor al estudio realizado. B. Respecto a la infraestructura de comunicaciones ferroviarias, otras afirmaciones que reflejan la situación actual de las comunicaciones ferroviarias en la comarca. Situación también conocida y que tampoco aporta valor extra al estudio. Por último, el estudio concluye que el impacto socioeconómico que tendrá la estación del AVE de los pedroches podrá evaluarse para sacar conclusiones relevantes cuando hayan pasado al menos cinco años. Por lo tanto, no está aportando absolutamente nada. Por último, decir que parece que el precio de estudio, 30.000 euros, es totalmente desproporcionado con respecto al resultado obtenido. En ningún caso se cumple con el objeto y finalidad de la subvención. Por último, señaló que van a solicitar una auditoría para saber qué está pasando con el dinero. En ningún caso el órgano gestor de la subvención ni da el visto bueno a la justificación presentada ni se inicia expediente de reintegro si cree que corresponda. Finalmente, a raíz del requerimiento de la sección de control financiero y subvenciones de diputación, que se hace el 17 de junio de 2014, envían todos los documentos. Y dice que la subvención otorgada por el Patronato Provincial de Turismo a la Banca Unidad, que asciende a 30.000 euros, los conceptos son gastos de personal técnico y gastos de maquetación, edición y impresión, por importe de 29.000 euros y de 1.000 euros respectivamente. Se imputan como gastos de personal técnico que realiza el estudio parte de los costes salariales del gerente, 14.231,44 euros, de un auxiliar administrativo, 3.887, y los gastos salariales de un técnico de cultura, 11.922. Estos costes se han imputado al proyecto atendiendo a un estudio de costes que suscribe el presidente de la Bancomunidad. Lo suscribe el presidente de la Bancomunidad. Y dice al gerente le imputan costes salariales por coordinar y como personal técnico ha escrito el proyecto. También se imputan costes salariales de un auxiliar administrativo y de un técnico de cultura. De los puestos de trabajo de los empleados dedicados al proyecto, deducimos que sus funciones y su calificación técnica nada tiene que ver con el trabajo que tienen que realizar. De los contratos de los trabajadores que se ascriben al proyecto, deducimos que forman parte de la estructura de la Bancomunidad y que en ningún caso se contratan para la realización del estudio. Ni entre sus funciones se encuentra la realización de estudios de viabilidad en el sector turístico. Continúa el informe. El gerente está contratado como personal desde 1994, el de cultura desde el 97 y la administrativa desde el 2000. Dice, por lo tanto, se pone en evidencia que la finalidad de la subvención no ha sido la realización de un estudio de impacto en el sector turístico, sino justificar el pago de costes estructurales de personal de la Bancomunidad, justificándolo en la realización de un proyecto. Nosotros, como grupo dentro de la Bancomunidad, tenemos que decir que en la comarca vamos a pedir una auditoría, evidentemente, que garantice conocer la situación real, la situación económica actual y lo que ha pasado durante los últimos años en la Bancomunidad. No queremos más sorpresas y vamos a pedir, por supuesto, responsabilidades políticas, porque alguien tiene que asumir esas responsabilidades, alguien tiene que asumir lo que está ocurriendo. Aquí no puede ocurrir que, bueno, pues que se lleven a cabo todas estas actuaciones irregulares que yo no me atrevo ahora, en este momento, sin tener más datos y sin conocer la realidad de las cosas, en su conjunto, conocemos esto, hemos tenido conocimiento de este informe y de esta petición de reintegro, de subvención que concedió el consorcio de turismo, ¿no? Pero queremos tener el conocimiento de todo y por eso vamos a pedir toda esa información y vamos a pedir esa auditoría. Y para no ir más allá, evidentemente, no podemos pedir ahora, decir ahora qué responsabilidades políticas vamos a solicitar, pero sí que las vamos a pedir, porque alguien tiene que ser el responsable de todo este desbarajuste, de todo este caos y de toda esta situación que está llevando, como he dicho al principio, lamentablemente, a una entidad que tenía que servir y debe de servir para conseguir las mayores cotas de desarrollo para la comarca de los pedroches, o al menos orientar las políticas de desarrollo en los municipios de los pedroches, conjuntamente, todas a una, por nuestro desarrollo, en lugar de eso, lo único que ha sabido generar y está generando es un agujero económico que tenemos que cubrir con dinero de cada uno de los municipios, de cada uno, de todos y cada uno de los ciudadanos de los pedroches. La alcaldesa de Villanueva del Duque, María Isabel Medina, abundó en que este hecho supone una vergüenza para la mancomunidad, que sigue siendo un pozo sin fondo y de la que no se reciben servicios. Claro que bueno, que esto es más de lo mismo, más de lo mismo que llevamos viviendo ya durante unos años. Decir que sentimos, los alcaldes del Partido Popular, sentimos vergüenza e indignación, ambas cosas. No, vergüenza, porque al fin y al cabo, bueno, formamos parte de un ente que es la mancomunidad de municipios, que somos los que más interés teníamos en que la parada del AVE, el AVE parara en la comarca, parara en Villanueva de Córdoba, y la entidad, los municipios que éramos los que más interés teníamos, bueno, pues nos dejan en evidencia, nos dejan, pues, para que nos den por todos lados, porque la entidad más interesada resulta que es la única que nos ha hecho sus deberes, es lo que nos cumplió con el compromiso, con el acuerdo, que era cuatro partes, entre todas las Administraciones, estaba Diputación, Junta, Estado y Ayuntamientos, y resulta que no solo nos cumplió el compromiso, sino que, bueno, de esta manera, ¿no? Vergüenza por eso e indignación, porque precisamente la forma en que lo han hecho, además, nos va a costar más dinero. Y aquellos que creemos en la comarca, aquellos que creemos en la necesidad de desarrollo de la comarca y para que ese desarrollo se realice a través de la unidad de los municipios, pues, sentimos mucha indignación, porque, bueno, vemos que esto no nos lleva a ningún sitio, porque la mancomunidad gestionada por el PSOE desde tantos años es una, simple y llanamente, una historia de, bueno, pues, de saco roto, una historia de deuda, una historia de mala gestión, en la que no se dan servicios y los ayuntamientos hasta ahora pagamos, pagamos, pagamos y no vemos nada. ¿Es fácil salir con la cara alta y decir que la mancomunidad está pagando la deuda? Claro, es fácilmente pagar deuda, si todo lo que ponemos los ayuntamientos, tanto aportación ordinaria como extraordinaria, se utiliza para pagar deuda, es muy fácil. Si seguimos pagando, no solo lo que pagábamos antes, sino también la extraordinaria y no recibimos servicios ninguno a cambio, es fácil pagar. Así paga deuda cualquiera. Y, bueno, llevamos cuatro años así y ahora le seguimos sumando. Esta es la historia de la mancomunidad de los pedrochos gestionada y dirigida desde, además, desde el totalitarismo y desde el asultismo, porque no nos piden opinión, no nos preguntan, no se sientan con nosotros y no somos oposición, somos alcaldes todos por igual. De hecho, lo estamos demostrando ahora. Cuando las cosas van mal, todos pagamos, pero cuando las cosas van bien, no nos piden opinión. Esta es la historia de gestión del Partido Socialista al frente de la mancomunidad de los pedroches. El CDI se sumará esta noche a la concentración convocada por el Partido Andalucista a las puertas del Ayuntamiento de Pozo Blanco en apoyo a la televisión municipal de la localidad Canal 54 y a sus trabajadores. Así lo pone de manifiesto en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, donde puntualiza que fue en el pleno del pasado lunes 15 de diciembre de 2014 cuando supieron por primera vez de la noticia del cierre temporal de la televisión local por la necesidad de regular su situación actual. Continúan asegurando que no comprenden cómo dicho tema fue comunicado previamente a los trabajadores de dicho medio y se quejan de falta de información por parte del alcalde responsable de la Confejalía de Medios de Comunicación. El CDI considera que la televisión local es un medio necesario y útil para el desarrollo de la vida diaria de los colectivos pozoalbenses, así como para las personas que no pueden desplazarse a los lugares donde se realizan las actividades y eligen verlas en casa. Por otra parte, desde CDI aseguran que les hubiera gustado poder llevar a cabo las actuaciones previstas en su programa electoral respecto a los medios de comunicación, pero que, debido a que la Confejalía quedó en manos del alcalde, no han tenido la oportunidad de hacerlo, ya que no han sido escuchados y consideran que Medios de Comunicación ha estado en un limbo hasta el momento en el que el alcalde decidió unilateralmente pasar Canal 54 a la TDT. También Izquierda Unida se ha sumado a la concentración que tendrá lugar esta noche a partir de las 21 horas en la puerta del ayuntamiento. También en una nota de prensa remitida a los medios exige que se solicite de manera extraordinaria y urgente una autorización provisional para que Canal 54 pueda seguir emitiendo en pruebas, a la vez que pide la dimisión de los causantes por acción o dejación del que considera un nuevo atropello a la libertad de información si antes de fin de año Canal 54 no vuelve a emitir. El secretario general del Partido Popular en Córdoba, Adolfo Molina, mostró ayer la satisfacción de su partido ante el anuncio de la ministra de Empleo y Seguridad Social de rebajar el número de peonadas que los trabajadores del campo deberán tener como mínimo para poder acceder al subsidio y a la renta agraria. Molina aseguró que esto demuestra que el gobierno de Rajoy es sensible con las demandas del sector, así como su compromiso total con el campo andaluz y cordobés. Actualmente el número de peonadas mínimas para tener acceso al subsidio agrario es de 35 y el próximo lunes la ministra se reunirá con los interlocutores sociales para valorar los datos oficiales de la bajada de la producción de la campaña del olivar y estudiar así las medidas a tomar y el número de peonadas a rebajar. Molina recordó que en la campaña 2012-2013 el gobierno ya rebajó las peonadas ante una mala campaña agrícola. Adolfo Molina recordó otras medidas llevadas a cabo por el gobierno del PP y que favorecen al campo cordobés, como fue la activación del almacenamiento privado de aceite de oliva en un tiempo récord, la rebaja fiscal vinculada a módulos, el mantenimiento del PER que se ha incrementado en un 317%, la rebaja de peonadas y las negociaciones de la PAC en Bruselas. Por su parte el Sindicato Comisiones Obreras se ha mostrado satisfecho porque el Ministerio de Empleo haya escuchado las peticiones que vienen haciendo desde septiembre de reducción del número de peonadas, aunque valora con cautela las declaraciones de la ministra Fátima Báñez. Las empresas exportadoras cordobesas se acercan a un nuevo año con resultados de récord tras las cifras de venta que se hacían públicas ayer. Las mismas apuntan a que esta actividad ha alcanzado casi 1.638 millones de euros en la provincia hasta el mes de octubre, mientras que en todo 2013 se llegó a los 1.783. La evolución de este año está siendo posible gracias a un incremento interanual que en los 10 primeros meses del año ha sido algo superior al 10% según la estadística publicada por el Ministerio de Economía. De otro lado, las importaciones se han reducido un 4% entre enero y octubre y han generado un movimiento de 526 millones de euros, por lo que el saldo del comercio exterior cordobés es positivo y se sitúa en 1.112 millones, una cifra un 18% más elevada que el año pasado. Seguimos con buenas noticias para las empresas cordobesas. Las empresas cordobesas que desde ayer tienen acceso a 500 millones de euros de financiación empresarial gracias a un convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el BBVA. La Administración andaluza va a avalar con 125 millones de operaciones de préstamo concedidas a pymes, autónomos y emprendedores. Con estos 500 millones se establecen 6 líneas de apoyo que, en términos generales, comparten como requisitos que los proyectos cuyas operaciones se avalen sean preferentemente pymes con domicilio social en Andalucía, que no estén en crisis y que pertenezcan a los sectores definidos como estratégicos por la Junta, con especial atención a emprendedores, autónomos, cooperativas y micropymes. Así, se destinan 15 millones en avales para apoyar a autónomos cuyos proyectos se dediquen especialmente al refuerzo de la sostenibilidad ambiental, el fomento de la sostenibilidad social, la mejora de las condiciones de seguridad del trabajo, la incorporación de mejoras tecnológicas y la promoción de recursos socioculturales. Por otra parte, los 110 millones de avales restantes se destinan a emprendedores y empresas de reciente creación, a empresas de economía social y a pymes cuyo volumen de negocio sea inferior a 5 millones de euros. Los 164.612 jubilados que hay en la provincia de Córdoba ganan de media 715 euros mensuales con sus pensiones. El promedio andaluz es de 779, el español 857. El resultado se encuentra a la cola de España. Estos son los datos que presentaba ayer la secretaria general de UGT Córdoba, Isabel Araque, que además señaló que esta situación se agrava con los recortes propiciados por el Gobierno, como el incremento entre el 0,75 y el 7% de la cuota del IRPF, la subida del IVA al 21%, el hecho de no ajustar las pagas al IPC real, el copago de medicamentos o la subida del transporte público casi en un 15%. Añadió Araque para quien el tarifazo eléctrico o la subida del gas en un 12% son otros elementos que contribuyen a la pésima situación de los jubilados. Este análisis fue realizado ayer en el marco de la reunión entre representantes de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT con diputados nacionales del PSOE, entre ellos Antonio Hurtado. Los profesionales sanitarios de la Empresa Pública de Emergencia Sanitaria 061 en Córdoba han asistido de forma directa a más de 65.000 personas desde su creación en el año 1994. La Junta recordó ayer que la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias es la encargada de la atención sanitaria in situ de las personas con urgencias médicas que comparten un riesgo grave para la vida o puedan producir secuelas graves y permanentes al individuo cuyo diagnóstico o tratamiento requiera una asistencia inmediata o de alta complejidad. Este servicio, según la misma información, incluye el traslado terrestre o aéreo al centro hospitalario de referencia si fuera necesario para continuar el tratamiento. Las causas de atención más frecuentes son las relacionadas con traumatismos graves, problemas cardíacos, síndrome coronario agudo, problemas respiratorios, accidentes cerebrovasculares y paradas cardiorrespiratorias. La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, María Isabel Baena, destacó el trabajo que realizan los 57 profesionales del 061, 25 médicos, 17 enfermeros y 15 técnicos en emergencias sanitarias. El sindicato profesional de enfermería SATSE sigue como primera fuerza sindical en la sanidad pública cordobesa tras las elecciones que se celebraron en los centros del Servicio Andaluz de Salud. SATSE, que obtuvo 37 delegados de 115 posibles, logró el 32% de representación y un delegado más que en los comicios de 2010 tras quedar primero en todas las mesas electorales. Por su parte, CESIF arrebata la segunda posición a UGT en número de delegados obteniendo 20, mientras que UGT pierde 5 representantes al bajar de los 21 que tenía en 2010 a 16. SATSE ha señalado que un 66% de los trabajadores fue a votar, menos que en 2010, que fue un 69%. Por su parte, el sindicato médico mantiene los 17 delegados que ya tenía en el año 2010. Siguiendo con los actos que se han programado en Pozo Blanco para conmemorar el día de la lectura, el Conservatorio Marco Redondo recibía ayer a la escritora pozalbense María Antonia Rodríguez, que presentaba su novela El hombre de las pupilas de oro. Como no podía ser de otra manera, la autora se mostraba especialmente emocionada de compartir su último libro con sus vecinos. Efectivamente, estar en el pueblo para mí siempre es una alegría y venir a presentar un libro nuevo más todavía. En esta obra, la escritora divierte y hace las delicias de los lectores, escritores y de todo aquel que persigue un sueño, pero nunca piensa en las consecuencias. El hombre de las pupilas de oro es el personaje cuasi central del libro, son dos, él y un escritor, y él es una especie de alegoría de lo que supone, lo que sería una mezcla de la suerte, del azar, y de un manager todopoderoso que hace que un escritor que hasta entonces no tenía suerte, pues lo catapulte al éxito y a tener un bestseller con una novela y a verse en ese mundo para el desconocido del triunfo dentro de la literatura. Bueno, sí, yo pienso que sí, que hoy día hay mucha manipulación en casi todo y en la literatura no deja de haber muchísima manipulación. Todos conocemos bestsellers de estos, de autores que son como estrellas fugaces, que es un fogonazo y después desaparecen, no se sabe más. Y claro, son creaciones casi de las editoriales. Entonces, pues yo he querido hacer un reflejo de eso, pero aunque hay una parte en el libro que efectivamente trata de eso y es muy divertido, y luego he querido, sobre todo, hacer una introspección del autor, de cómo un autor se siente cuando es manipulado y cómo se enfrenta a esa situación. El hombre de las pupilas de oro supone, además, un cambio de registro respecto a la novela histórica anterior de María Antonia Rodríguez. Bueno, pues el anterior era una novela histórica. Yo me pasé documentándome cerca de ocho años y esta, pues no, tenía, aunque pienso seguir también en esa línea, me encantó y ha tenido mucho éxito hija de sexto Mario, pero me apetecía escribir otra cosa porque documentarse tantísimo requiere un esfuerzo y no hay creatividad en la documentación, ¿no? Entonces, a mí me apetece mucho mezclar la creatividad con lo que es la documentación, la investigación. Asimismo, se convierte en un alegato a favor del mundo artístico en general y de los sueños en particular. Por supuesto, yo pienso que precisamente hay mucha frustración en creadores, no solamente literatos, sino en cualquier tipo de artista que sea creativo, si vende los sueños, o sea, si eso es vender el alma prácticamente. Entonces, pues hay que perseguir los sueños, cueste lo que cueste. Y es que es precisamente la lectura la que muchas veces nos enseña a soñar, y mucho más. Es que hay diez mil, vamos, lo defiende muchísima gente mucho mejor que yo, pero hay que leer porque la lectura es lo más importante, creo yo, que existe en los medios de comunicación, aunque vosotros tenéis la televisión, porque la lectura es una especie de comunicación directa de tú a tú, del autor a ti. Tú tienes un libro en la mano, incluso aunque sea electrónico, porque tenemos que ir con las técnicas nuevas, no podemos quedarnos en el pergamino o en la piedra, pero es una comunicación muy íntima del lector con el escritor. Y entonces te ofrece la posibilidad de que si te cae en las manos un libro genial, tú tienes ese genio para ti sola, o para ti solo, te puedes aprovechar de él, enriquecer con él, y eso es algo fabuloso. O sea, que si desaparece la lectura, yo creo que el mundo va a ir muchísimo peor. El Partido Andalucista ha convocado a los ciudadanos pozoalbenses para que se unan a la manifestación que tendrá lugar esta noche a partir de las 21 horas en la puerta del Ayuntamiento bajo el lema Por la libertad de información y sus trabajadores, no al cierre de Canal 54. Se reivindicará el derecho de Pozo Blanco a tener una información pública y de calidad. Increíble, milimétrica, despamparante, lisérgica, descacharrante, detallista, un triunfo técnico, narrativo y visual que nos hace esperar ansiosos nuevas entregas de los destartalados agentes de la tía. Así es Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, que recala en el cinepósito desde este fin de semana. Los agentes más desternillantes se ven obligados a hacer uso de toda su capacidad para no resolver nunca nada y sembrar el caos allá donde van, para dar con el paradero de Jimmy, un acomplejado maleante que tampoco despunta por su elevado coeficiente intelectual. Circunstancias muy peligrosas, cuando llevas colgando de tu helicóptero una bombita atómica que puede hacer explotar en cualquier momento. La localidad de Hinojosa del Duque ha recibido el primer premio al Mejor Pueblo Turístico de Córdoba. Galardón que otorgan las entidades más representativas de toda la provincia en materia turística, reconociendo un trabajo ejemplar en el sector del turismo. Será entregado hoy en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Córdoba. Rutas de índole cultural, turístico y gastronómico llenarán de actividad el municipio de Belalcázar dentro de su programa Saborea la Navidad. Este fin de semana celebra su tercera edición. Esta iniciativa, que ha sido presentada en el Palacio de la Merced, incluye rutas guiadas por un total de nueve patios y ocho balenes. Así como la ruta de la etapa en la que participan 17 establecimientos, algunos de ellos ofrecen postres desde navideños. El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha alabado el esfuerzo del Ayuntamiento Belalcazareño para seguir manteniendo este evento, que involucra a todo el pueblo en la idea de que los patios también son de la provincia. El Club Deportivo Pozo Blanco llegaba ayer a un acuerdo con el centrocampista zurdo Carlos Moreno, que llega procedente del marto del grupo noveno de tercera división al que llegó la pasada temporada procedente del Hércules B. Carlos es natural de Pozo Blanco y ya ayer se ejercitó con sus nuevos compañeros en el Polideportivo Municipal e incluso podría ir convocado, según nos adelantaba Mario Rojas, en la noche de ayer. Sí, un jugador que ya en principio de temporada estuvimos hablando con él antes de empezar la liga, que la verdad, al ser del pueblo, al conocerlo bastante bien de todas las categorías, yo ya lo tuve también en el equipo juvenil, un chaval que va bien también, que puede jugar las dos bandas, la pierna cambia también, puede jugar la media punta, incluso hasta de doble pivote ofensivo también puede jugar. Un jugador que, bueno, pues nos puede dar bastante. La verdad que tampoco estoy muy informado del tema de cómo se ha llevado el... Eso, ¿no? Yo sé que se ofrecieron, ha venido aquí y, bueno, yo le dije a la directiva que tenía mucho hincapié en que se hiciera el fichaje, porque, como todos sabéis, está clarísimo que estamos cortos de efectivo y para mí es un jugador que conozco y un jugador que nos puede dar mucho. Bueno, un chaval que tuvo problemas a principio de temporada, se lesionó jugando contra Lucena y ha tenido muchos problemas, ha estado siempre ranqueante con las lesiones este año, ¿no? Y, bueno, el año pasado ya jugó bastantes minutos también allí en el Marto y este año, pues quizás con entrenador nuevo ha tenido menos oportunidades. Todos sabemos que los entrenadores también tienen jugadores más de suyos, ¿no? Y, bueno, este entrenador, Diego Delgado, se había llevado a dos o tres jugadores que él conocía perfectamente del Córdoba y del Ciudad Ardín y la verdad es que no estaba teniendo minutos, ¿no? Y, bueno, como te digo, estuvo también bastante tiempo lesionado y ya está, la lesión ya la tiene superada, el chaval está entrenando bastante bien y, bueno, ahora cuando hoy que va a empezar a entrenar, hablaré con él y vamos a ver cómo está físicamente, cómo está de la lesión y a ver qué nos puede aportar, ¿no? Porque es posible que me tenga que venir convocado también esta semana, ¿no? Sabiendo ya las, digamos, las bajas que tenemos, ¿no? Hablamos ahora de baloncesto. El impecuarias Pozo Blanco echa el cierre, echa el telón este año 2014, el próximo domingo a las doce y media en Fernán Núñez. A priori, rival asequible, ya que los de Fernán Núñez son los últimos sin conocer la victoria, con lo que solo vale ganar para mantener las aspiraciones intactas de pasar a la segunda fase, como nos comentaba ayer uno de los bases del equipo. Pues la verdad que sí, todavía no han ganado ningún partido y esperamos que este fin de semana nos podamos traer la victoria para casa. ¿Qué referencias tenemos de este Fernán Núñez? Pues desconozco a todos sus jugadores. Estos años de atrás ahí está jugando Mata. No sé si este año sigue jugando. Pero ya está, iremos con... Con toda la cara, hermano. Sí. Oye, me decía el técnico que ibas a llevar alguna que otra baja también, ¿no? Pues la verdad que sí. A ver cómo se preparan estos últimos entrenamientos. Y ya, según el viernes, a ver qué jugadores podemos y no. Para hoy se espera cielo poco nuboso con intervalos nubosos de nubes bajas, brumas y probabilidad de bancos de niebla matinales más probables en la mitad norte de la provincia. Temperaturas sin cambios y, localmente en ascenso, vientos periódicos rojos. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El Partido Popular amenaza con dejar la mancomunidad de municipios de Los Pedroches. El CDI y Izquierda Unida se unen a la protesta de esta noche por el cese temporal de emisión en Canal 54. El Club Deportivo Pozo Blanco se refuerza en el mercado de invierno. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!